Tarde o temprano, voy a salirme con la mía Y todos van a ser testigos Te voy a hacer sentir como nunca antes te habías sentido Mi flow te tiene confundido Ya te tengo sudando frío Llegaste con ella, pero te vas de aquí conmigo Ah, esa cara me pone maléfica Me descontrola, me pongo explícita Y allá abajo te hago alguna visita Y si quieres más Te doy más para el que tengas para llevar Te prometo que no te vas a olvidar De estar loca, de estar loca Yo te prometo esto Dínteme que en la cámara es muy mejor dueto Cuando me miras a los ojos yo me desconecto Manténgame el secreto Sabes que me pone el corazón inquieto Así, vamos a ver quién es de los dos planos No quiero otro amor, pero dime quién me ama Baby, esta noche no me deje con las ganas Quiero despertarme al lado tuyo mañana Tócame, ven te acercando y siénteme Tú me estás acostando a enterarte Que me pones maléfica, por ti andoctérica Sabes, baby Tócame, ven te acercando y siénteme Tú me estás acostando a enterarte Que me pones maléfica, por ti andoctérica Ay, esa cara me pone maléfica Me des de otro lado, me pongo a visitar Y eso me costó alguna visita Y si quieres más Te doy más para que tengas pasión Te prometo que no te vas a olvidar De estar loca, de estar loca Picochito, dame un beso con sabor a caramelo No tengas miedo, agárrame por el pelo Amor, te hace este duelo Pam, pam Mátate en el suelo Como dije, pam, pam Palizaduro Te va a gustar, te lo aseguro Desde que lo portas inseguro Pa' que juguemos al cuarto oscuro Tócame, me estás calentando, siénteme Tú me estás matando, entérate Que me pones maléfica, por ti andoctérica Sabes, baby Tócame, me estás calentando, siénteme Tú me estás matando, entérate Que me pones maléfica, por ti andoctérica Ah, esa cara me pone maléfica Me descubro donde puedo visitar Y allá abajo te hago alguna visita Y si quieres más Te duermo para que tengas pasión Te prometo que no te vas a olvidar De estar loca, de estar loca Eh, no se asuden mis hijos Que la gente necesita llegada El productor de oro Se va Mas Pa' que repete Que la gente necesita llegada Que la gente necesita llegada Que la gente necesita llegada